Patrón, cierre la puerta, no me pide asombrar, te compro los juguetes que tienen en el bazar. Yo se los compro todos, no importa lo que gasto, dinero no me falta para poder pagar. Por una sola noche, yo quiero atraimar, para que los burretes de toda la rabata, mañana al despertarse, abrieren en sus manos, en toda esta alegría que yo les quiero dar. Al pasar de los juguetes, cuántas veces de burretes, me acercaba para ver. Para ver de allí, de afuera, de detrás de esa vidriera, lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para que compramos el pan. Ay, que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pie, que no tenga ni un juguete para jugar. Yo sé lo que sentirse, en una noche buena, teniendo de regalos, un solo cacho más. Sabiendo que nosotros, cruzando la velera, dejamos los juguetes ahí, en medio del chaguá. Yo sé lo que sentirse, dejando tierna mente, por una pobre madre, que no me pudo dar. Ni el más humilde y pobre, de todos los juguetes, por eso se los compro, por eso nada más. Al pasar de los juguetes, cuántas veces de burretes, me acercaba para ver. Para ver de allí, de afuera, de detrás de esa vidriera, lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Ay, que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que sonríe, que no tenga ni un juguete para jugar. ¡Gracias!